Si quieres aprender a usar los videos con pantalla verde en tu celular y pasar de esto a esto pues quédate hasta el final de este video ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal En el video de hoy gente les voy a enseñar a usar videos con pantalla verde desde su celular utilizando la aplicación CapCut esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de hacer memes, edit, video para YouTube o lo que sea de hecho podemos divertirnos muchísimo simplemente editando video con esta función casi todo el mundo usa pantalla verde en sus videos porque es algo muy normal por ejemplo este botón de suscripción que utilizo en todos mis videos en realidad tiene pantalla verde ejemplo así es como se ve pero con la herramienta yo puedo quitarle ese fondo y que se vea así si tú también quieres aprender solo recuerda suscribirte al canal y dejar tu like sin más comenzamos con este video muy bien lo que haremos ahora es entrar en la aplicación CapCut lógicamente ya tendremos que tener el video con pantalla verde si no sabes cómo hacerlo simplemente entra a YouTube y escribe memes con pantalla verde y te han de salir alguno le daremos ahora a nuevo proyecto ya que le dimos a nuevo proyecto nos va a mandar a la galería y ahora tendremos que seleccionar una foto o un video que sirva de fondo por ejemplo yo voy a escoger este que es un cielo le daremos un clic y agregar como ya les dije es un video de cielo que tienen las nubes verdad moviéndose neta me lo juro te aconsejo que el video que pongas de fondo tenga que ver algo con el video de pantalla verde ya que así tendrá una relación y se verá mejor como pueden ver este es de un cielo así que ahora voy a poner un fondo o más bien un video de pantalla verde de un avión lo que haremos es darle donde dice superposición o overlay dependiendo en que idioma tenga la aplicación superposición agregar superposición y aquí voy a agregar este y le doy a agregar como pueden ver aquí tengo el video del avión con fondo verde vamos a seleccionarlo lo dejaré más o menos a este tamaño y lo pondré desde el inicio es decir lo voy a llevar hasta el principio del video le daremos un clic al video con fondo verde y en la parte de abajo vamos a desplazarnos hasta donde diga chroma key con este selector nos vamos al fondo verde o cualquier fondo que tenga dicho video y a intensidad vamos a subirlo dependiendo de que video tengas y lo color que tengas esto puede verse distorsionado así que tú puedes ir más o menos jugando con estas opciones también está la opción de sombra que puede ayudarte un poco cuando algunos objetos desaparecen yo por ejemplo lo voy a dejar así y le daré a ok aquí lo voy a poner un poquito más grande y pegado de la esquina y se vería de la siguiente manera como pueden ver se ve muy bien a veces hay algunos fallos con el fondo verde pero eso aún a veces no podemos solucionarlo simplemente debemos subir la intensidad o si no dejarlo así si por ejemplo tu video de fondo es largo y quieres que aún estos videos sigan lo que puedes hacer es darle un clic y desplazarte hasta donde diga copiar y ahí lo va copiando en este caso no me sería útil ya que esto volvería al principio y no me gustaría pero por ejemplo si vas a hacer memes si te caería bien bueno gente hasta aquí ha llegado este video gracias por verlo recuerda suscribirte a este canal y dejar tu like también puedes dejarme en la caja de comentarios para más videos yo las estaré leyendo y les daré corazón a las que más me gusten sin más nos vemos en un próximo video